Hola amigos, bienvenidos al mejor canal de noticias de entretenimiento, virales y de redes sociales. Que bueno que estés aquí. Por fin y después de mucho tiempo, anuncian que se viene la reina del Flow 2. Lo confirma una de sus protagonistas. Pipe Bueno asegura que apenas forme algo con Luisa Fernanda, lo dará a conocer. También se estrenó el final del Paraíso, la secuela de Sin Senos y Hay Paraísos que finalizaría con toda la serie. Por otro lado, también te traemos que hace Luisa Fernanda en la Liga Santander. Todo esto y mucho más, así que quédate y disfruta. Una de las series de televisión más importante en Colombia en los últimos años es sin duda La Reina del Flow. Es por ello que el anuncio de la segunda temporada enamoró a todos sus seguidores. Pero infortunadamente esta tuvo un retraso en sus grabaciones. Todo esto se debió por el éxito de la primera temporada en cadenas como Telemundo y plataformas como Netflix. Pues se debía aprovechar el alcance antes de sacar una secuela. Las grabaciones de la segunda entrega se programaron para marzo de este año, pero infortunadamente no fue así. Incluso Carolina Ramírez se quejó de la no grabación de la serie para esa fecha. De ahí en adelante, las fechas siempre se postergaban. Ocasionando que algunos perdieran las esperanzas de ver a Charlie Flow después de salir de la cárcel. Afortunadamente todo esto parece cambiar y tendremos la serie muy pronto. Pues la misma Carolina Ramírez, quien interpreta el papel de Tami Andrade o Jamie Montoya, dio a conocer que las grabaciones de la segunda temporada inician en noviembre con todas las de la ley. Algo que sin duda emociona a muchos. Hola Carlitos, ¿cómo estás? La reina del Flow 2, ¿cuándo la veremos? Estuve estancada un tiempo, yo la verdad en algún momento pensé que no la íbamos a hacer, pero se reactivó, vamos a empezar grabaciones en noviembre. Es lo único que sé realmente, no tengo ni idea cómo va a ir la historia, me imagino que va a seguir sufriendo porque les encanta verme sufrir en televisión. Creo que va a haber más canciones, continuidad de qué va a pasar con Charlie cuando salga de la cárcel, yo me imagino en qué va a pasar con la vida de estos personajes en las historias de él y vivieron felices para siempre, es mentira. La segunda entrega estará cargada de emociones y desenlaces que quedaron confusos en la primera temporada, además de que tendremos nuevas historias de amor, nuevos romances y por supuesto mucha música nueva. Un plus que hizo que esta serie se posicionara de excelente manera, sin duda, fueron sus canciones, que se popularizaron al nivel de producciones musicales del momento. Entonces, sí, yo creo que van a empezar muchas cosas y sobre todo creo que va a haber nueva música, que eso es lo más bonito de esta novela, ¿no? ¿Pero un proyecto ahorita en televisión o no? Lo único que vamos a hacer es la segunda parte pues de La Reina del Flow. Quedaron muchas cosas que sí apuntan para una segunda temporada. Más allá de una historia de amor, es una historia de venganza y la historia de venganza de alguna manera también sigue arrastrando un montón de cosas. El género urbano tendrá protagonismo e iniesta, además, no se descarta la participación de grandes artistas de la actualidad. Recordemos que en la primera tuvimos a Sebas Yatra, los hermanos Manuel y Julián Turizo, además de la colaboración de Nicky Jam, lo que indicaría que en esta segunda temporada se vienen nuevos artistas. Así es que amigos, ya todo está listo para iniciar con las grabaciones de esta excelente serie, confirmado por una de sus protagonistas, así que la espera puede terminar muy pronto. Por otro lado, entendemos que bajo la autoría de Gustavo Bolívar, para el genio de esta serie, se estrenó el final del paraíso, lo que sería la finalización de la saga de Sin Seno Si Hay Paraíso, una serie que también tiene fieles seguidores en todas partes del mundo. La temporada número 4 de Sin Seno Si Hay Paraíso se estrenó este martes 13 de agosto por Telemundo en Estados Unidos, en el horario de las 9 de la noche. Esto marcó el regreso de Catalina la Grande, Catalina la Mediana, Hernan Darío, Albeiro, Hilda, Soraya, Mariana y por supuesto el Titi, con una nueva historia y además con un nuevo titular, el final del paraíso. Como era de esperarse, arrancó con emociones intensas y con excelentes números. La nueva temporada de esta serie escrita por Gustavo Bolívar, tendrá capítulos espeluznantes al mejor estilo de películas de acción. Carmen Villalobos, Gregorio Pernilla, Kimberly Reyes, Elianis Garrido, entre otros conforman la gama de actores que se encargarán de configurar esta espectacular serie bajo la producción de la cadena Telemundo. Una excelente noticia para los seguidores de la serie. En otras noticias, tenemos que la chica W fue invitada oficialmente por la Liga Santander, una de las mejores ligas de fútbol de todo el mundo. Amigos, me acaba de llegar una invitación espectacular. Nada más y nada menos que de la Liga Santander. Y esto dice la invitación. El fútbol no conoce fronteras y nuestro balón tampoco. O sea, estoy demasiado feliz porque me voy para Madrid. En esta invitación podrán hacer un tour por los estadios y equipos más importantes del torneo, tales como el Real Madrid, Barcelona, el Atlético de Madrid, entre muchos otros. Así que la chica W dará un tour por toda España. Ahora, para finalizar y para darle el toque que a ustedes les gusta, Pipe Bueno arrojó algunas palabras que llenaron de esperanza a los que sí están de acuerdo con su relación con Luisa. Y es que este expuso hace algunos días que, aunque no tiene nada con la chica W, de momento no descarta la posibilidad de que entablen algo. Por ello, este expuso que de ser así, lo dará a conocer para que todos lo sepan. A este cuento le falta un pedazo. No amor, por eso. Cuando ese pedazo llegue, si es que llega, pues los vamos a contar. Pues que mientras tanto no hay nada más que contar que lo que usted está contando. Esto, sin duda, aumenta la sensación de su romance. Porque entre otras cosas, muchos periodistas del país ya lo dan por hecho. Solo que estos no lo quieren dar a conocer para esperar que esto tome forma. Solo basta esperar ese momento para poder saberlo oficialmente y por boca de ellos. Así es amigos, luego de ver todo esto, ¿qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones aquí abajito en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y nos vemos la próxima.